Para todos los que son maestros o maestras, muy pero muy feliz día, y a todos los que tienen un familiar o alguien cercano en sus familias que son docentes, igual les tiendan el saludo, espero que la estén pasando muy bien. Yo creo que esto que hoy les voy a contar puede ser una muy, pero muy buena información para cualquier persona que o esté buscando hacer algo adicional, extra, a su ingreso principal, o que quiera hacer de esto una carrera o una fuente de ingreso principal. O sea, en ese rango de opciones pueden ustedes ubicar esta actividad que yo les voy a mostrar. Preparé una presentación, como para que sea un poquito más clara, es muy sencillo de entender lo que estamos haciendo, pero para que ustedes puedan comprender mucho mejor, me tomé el trabajo de hacer una presentación y que todo sea un poco más claro. Así que denme un ratito, unos segunditos, que voy a estar, a ver, un segundo, espectacular, a ver, bien, parece que estoy compartiendo cualquier cosa, o sea, perfecto, ahí está. Creo que se ve, ¿no? ¿Se ve? Voy a poner mi cámara, a partir de ahora, como estoy en el teléfono, esto empieza a ser poco equitativo porque yo no los puedo ver a ustedes, así que lo positivo es que si se duermen no los voy a ver, y lo negativo es que, bueno, estoy mirando una pantalla y por ahí la conexión no es la misma. Me gusta siempre estar mirando a la gente a la que le hablo. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mí primero. Mi nombre es Matías Vergara, soy de la ciudad de Nuevo Llam, soy hijo de una docente, maestra y profesora, y mi papá un operario de fábrica, familia de clase media-baja, clase trabajadora sería. Soy papá de una nena preciosa, se llama Jana, de cuatro años y medio, mi compañera de equipo, mi copiloto, es Césica, mi mujer, la que estamos ahí traccionando juntos. ¿Y por qué muestro esta imagen? Porque creemos que este proyecto que yo les voy a contar ahora tranquilamente no es para un individuo, sino que es para la familia, que lo pueden desarrollar, concretar, expandir de forma familiar. Y eso es una de las cosas que a nosotros humanos agrada. Y les voy a ir contando un poquito por qué, a ver, por qué nosotros arrancamos esta actividad y cómo arrancamos esta actividad. Yo soy licenciado en nutrición de profesión, mi mujer también, Jessy es licenciada en nutrición también, los dos profesionales, uno cuando empieza a estudiar una carrera universitaria, se imagina que al concretar esa carrera universitaria se va a dedicar al 100% a ese proyecto de vida que fue encarando años atrás con el estudio y con ese proceso. Pero la verdad es que al llegar a obtener el título universitario, nuestra realidad fue un tanto diferente. Bien, entonces, preguntándonos por qué, por qué pasaba esto, como le pasa a un montón de profesionales, no solo nutricionistas, sino de todas las ramas y colores que vos puedas imaginarte, docente, abogado, médicos, nutricionistas, quinesiólogos y todas las personas que se reciben pueden pasar por una situación similar a la que yo les voy a contar. A mí me pasó que yo me recibo y hasta acá iba todo espectacular, logramos hacer la carrera en tiempo y forma, no fue muy bien como universitarios, pero cuando llegamos al quiebre de decir, bueno, listo, ahora me tengo que dedicar a esto, a ejercer mi profesión, la realidad se puso un poquito trabadita, el camino se puso un poco duro y todas las metáforas que podamos poner al respecto, la verdad es que no la estaba pasando bien. Me tuve que volver, después de mucho esfuerzo, a vivir de vuelta con mi papá y con mi mamá, y estaba desesperado, en modo desesperación. No sé si a alguno le ha pasado en algún momento, está en el modo desesperación, pero yo estaba en modo desesperación. No podía comprender por qué, habiendo estudiado, aparte soy técnico bromatólogo, habiendo estudiado dos carreras universitarias, las opciones eran tan reducidas. Entonces, vi un amigo con un proyecto, para no ser tan larga, una explicación muy simple de lo que a mí me estaba pasando, y a mí, es como que terminé de armar el mapa y comprender por qué estaba sucediendo esto. Él me dijo lo siguiente, esa persona se llama Fernando, y llega a mi casa y me dice, mirá Matías, todas las formas de generar ingreso están encerrados dentro de este cuadrante, este esquema que les estoy mostrando acá. cuadrante, el flujo del dinero se llama, si no se acuerdan, no importa, lo importante es que entiendan la información que está encerrada en este dibujito. Uno puede estar del lado izquierdo, puede ser empleado, autoempleado, yo me había preparado para ser autoempleado, ser profesional. Empleado, la persona que trabaja en relación de dependencia, autoempleado, el autónomo, el que trabaja para él mismo. De ese lado, las personas o tienen tiempo o tienen dinero. Yo no los veo, pero me los voy a imaginar. ¿Hay empleados a causa que trabajan en relación de dependencia conectados en esta charla? Si la respuesta es sí, seguramente son de las personas que se levantan a las seis, siete de la mañana, porque a las ocho arranca su tarea laboral, su empleo, trabajan de corrido hasta las cuatro de la tarde, o trabajan hasta las doce, como pasa la ciudad más chiquita como Nueva York, cortan, van, comen con su familia, se echan una siestita, las cuatro arrancan de vuelta hasta las ocho de la noche. Entonces, ¿qué pasa si un día dicen, mirá, yo me voy a tomar, no me importa si me tocan, no me tocan las vacaciones, yo me tomo un mes de vacaciones porque estoy estresado? Cuando volvés de esas vacaciones que te auto tomaste, no tenés más empleo. Por lo tanto, no tenés más ingreso. O sea, tuviste tiempo, pero no tenés ingreso, no tenés dinero. Ahora, si estás en ese traje, laburando, 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 tenés ingreso, pero no tenés dinero. Después podemos discutir si ese ingreso es bueno, es malo, cada uno como empleado ganará muy bien, muy mal, o todas las variantes entre muy bien y muy mal. Autoempleado es el que trabaja para el mismo. Es la máquina de producir dinero. Yo como nutricionista me tocó esa parte. Yo tenía un consultorio, tenía que ir a atender al consultorio. Si yo estaba físicamente, generaba dinero. Si no estaba físicamente, me dolía la garganta, me enfermaba, me agarraba una gripe por el cambio de clima, lo que sea, no generaba ingreso. Porque no podía atender a mis pacientes. O sea, de este lado, o tenés tiempo, tenés dinero. El dueño de negocio, ¿quién es? Es el dueño de un sistema. De creó algo que si está o no está físicamente, genera dinero igual. Vamos a poner el dueño de, no sé, vamos a poner cualquier cosa. Yo sé que acá creo que se está grabando esto y no se pueden decir nombres de marcas, pero imagínense cualquier marca importante. Vamos a poner, no sé, lo digo, no sé, vamos a poner Nestlé. Don Nestlé. Ustedes se imaginan que el tipo que está todos los días, se levanta preocupado de las 6 de la mañana, a ir a ver que los camiones se pecen con la leche, que el pH de la leche esté bien, que el procesamiento, que el empleado no falte. El tipo creó un sistema, o no es uno, sino que son varios, los socios crearon algo, que si están o no están físicamente, saben que eso funciona igual. Ahora, ¿estas personas qué hacen? Estas personas invierten. ¿Invierten en qué? En cosas que le den más que... Más tiempo. Las personas que son dueños de negocio entendieron que estar de este lado, del lado derecho, es para tener tiempo y tener dinero. Don Nestlé seguramente tiene dinero y seguramente tiene tiempo. ¿Estas personas en qué invierten? Por ejemplo, vamos a poner empresa más... Invertís en bienes raíces. Hoy ponete a pensar. Esto vamos a usar la imaginación total, no pasa nada. Hoy tenés 30 departamentos en alquiler. A razón de, vamos a poner, 250 dólares. Vos sabés que tenés por lo menos 9.000 dólares que te están ingresando mensualmente. O sea, unos 12, 13 millones de pesos, o un poquito más. Mensual. ¿Vos creés que con esos ingresos vas a tener el tiempo? Sí. ¿Por qué? No tenés que estar a la puerta de cada alquiler para que eso funcione. Eso funciona ya. Ahora, ¿vas a tener el ingreso? Sí. El tiempo también. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo compro esos más de 30 departamentos y los pongo en renta para que me dé una libertad financiera, una libertad de tiempo? O sea, ¿qué libertad financiera? Saber que el tiempo y el dinero no son un problema. Qué lindo. Ya más de uno no lo veo, pero ya creo que le está sacando una sonrisa. ¿Qué haría si el tiempo y la plata no fueran un problema? Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es importante que entiendan esto. Que hay otra forma de generar ingresos más allá de solamente trabajar. Esto lo podés hacer adicional a lo que estás haciendo, que es lo que yo sugiero. Pero, si le das proyección, puede ser una fuente principal de ingreso y de tiempo. Así que, dicho esto, de este lado, las personas tienen tiempo y tienen dinero. ¿Por qué les voy a mostrar esto? Porque la idea es crear un sistema que, si yo estoy o no estoy físicamente, me genera dinero igual. O sea que, a un periodo de tiempo considerable, ustedes pueden generar una fuente de ingreso que además le permita tener tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, hoy, en el momento de las aplicaciones, estamos conectados por una aplicación. Ustedes se van a imaginar que se descarga en una aplicación que te permite ganar plata por tu consumo. O sea, por consumir vas a ganar dinero. Lo primero que vas a hacer a través de esa plataforma, de esa aplicación, vas a poder comprar directamente a un fabricante mayorista que tiene distintas líneas de productos, aseo personal, higiene y desinfección para el hogar, nutrición y belleza. Yo no los conozco, a ustedes que están conectados del otro lado, pero sé que hoy se levantaron y se lavaron los dientes. Y no lo van a dejar de hacer nunca. Yo solo tengo una pasta dental que, por lavarte los dientes, vas a empezar a generar un ingreso. Consumo masivo de alta rotación. Toman jugo en sus casas, seguramente ahora están cerca del horario de la cena. Van a tomar jugo de que compraron directamente la fábrica, se van a ahorrar dinero y van a empezar a generar ingreso. Ahora, el ahorro se entiende porque están comprando de fábrica. Eliminado mayorista, minorista, transporte, publicidad. Toda esa cadena de intermediarios que encarece ese producto al consumidor final, o sea, vos el producto que compras es la góndola, lo compras mucho más caro de lo que sale de la fábrica. Eso es de conocimiento común. Ahora, nosotros lo que hacemos es nos conectamos directamente a un fabricante mayorista. De primer momento te vas a ahorrar dinero, pero ¿cómo vas a ganar plata? Como vos estás comprando a un precio preferencial, a un precio costo, vas a tener la posibilidad de distribuir esa mercadería a un precio de lista o a un precio cliente. Ese precio de lista o precio cliente te va a dejar un margen comercial mayor al 40%. Vamos a ponerlo en estos términos. Vos haces 15 o 20 clientes que se lavan los dientes, que se bañen, que usen shampoo y acondicionador, que yo uso un poco menos que ustedes, que laven, que higienicen su casa. 15 o 20 clientes que consuman productos que ya están consumiendo en el chino, en el supermercado, en la almacén de la esquina, que en vez de comprárselos a ellos, que no los conocen, se los empiezan a comprar a ustedes. Y ustedes generan extra a lo que están haciendo, porque lo están haciendo de forma paralela, en un principio, a la actividad que están desarrollando, unos 400.000 pesos. Ese es el margen comercial. Mati, yo soy bueno vendiendo. Entonces, venden más, ganan más plata. Soy malísimo vendiendo, como yo cuando arranqué esta actividad. Venden menos, ganan menos dinero. Va a depender de ustedes. Más cliente, más dinero. Hasta acá no hay nada muy novedoso. ¿Dónde está lo interesante y lo que a mí me atrapó de esta actividad? Esto que les voy a contar ahora. Que se relaciona con ese primer gráfico, el cuadrante que les mostré al principio. Ganar por compartir la idea. A ustedes le van a pagar por facturación grupal. ¿Qué significa esto? Todos tienen personas que conozcan, con buena actitud, el que se sonríe mucho, el que camina más rápido, el capitán del equipo. La persona con buena actitud. Ese que llega a tu casa y a vos te da gusto de que venga y no, el que estás mirando la hora para ver con cuándo se va. Esa persona que vos emprenderías cualquier cosa y lo tendrías en cuenta. A ver, pónganme así lo hacemos un poco interactivo y sé que si del otro lado hay gente o no hay gente. Pónganme un nombre. Como para que me sirva como ejemplo. Pónganme un nombre. Un nombre de una persona. Pónganme un nombre real. No es necesario el apellido, ni el número de teléfono, ni nada de eso. Laura. Mercedes me dice Laura. Bueno, vamos con Laura. Ahí me van a poner un montón, pero vamos con Laura. Laura. Vamos a poner que Laura... Voy a poner este ejemplo. Soy el dibujito. Laura es esa. No sé si es morocha, rubia, Laura. Esa Laura que pensaron. Pero Laura es esa chica que está ahí. Laura le contamos esto que yo les estoy contando a ustedes. Laura se conecta del fabricante, compra costos, se ahorra plata, distribuye y genera un ingreso por la venta. Pero a ustedes, como ustedes la conectaron a Laura, ustedes pensaron en Laura, ustedes le mostraron la actividad a Laura, les van a pagar comisiones por la facturación grupal. Vamos a poner el ejemplo que está Laura, que está Juan, Pedro, no sé, Alberto, Roberto y Sofía. Por poner cualquier cosa, ¿no? Esas personas hacen esos 15, 20 clientes, ganan dinero, felices, porque, no sé, pagan el alquiler, llegan mejor a fin de mes, lo que sea, pero por la facturación grupal a ustedes le van a pagar unos 500.000 pesos adicionales a lo que están generando por la venda. En total, un aproximado de 900.000 pesos. A ver, vamos a ir borrando acá. Borro esto para seguir. Hasta acá 900.000 pesos. ¿Pero qué te va a decir Laura? Creo que Mercedes me dijo Laura. Laura, ¿qué te va a decir? Todo muy lindo, Mercedes. Yo estoy ganando 400.000 pesos. Estoy contenta, llego mejor a fin de mes, están buenísimos, los productos son geniales, la gente me los pide. Hoy estamos teniendo el problema que el producto se vende muchísimo. Ese es el problema. O sea, necesitamos más gente para que la facturación augmente, porque se vende muchísimo y nos damos abasto. Entonces, Laura genera 400.000 pesos. Mercedes, vamos a ponerla Mercedes, 900.000. ¿Qué te va a decir Laura? Todo muy lindo, pero yo quiero ganar los 900 que ganas vos. ¿Qué tengo que hacer yo para ganar lo mismo que estás ganando vos? Búscate tus seis amigos inteligentes. Seis personas que entiendan que consumir de fábrica es mejor, porque se van a ahorrar plata toda su vida, y pueden empezar un negocio con su propio consumo, distribuyendo y haciendo algunos clientes. Entonces, Laura se busca sus seis. Laura, esto es esquemático, hay gente que va a conectar uno, hay gente que va a conectar seis, y hay gente que va a conectar mil. No hay límite, ni mínimo ni máximo, y no hay obligaciones tampoco. Mientras más hagan, más van a generar. Pero vamos a poner que Laura conecta su seis, crea su facturación grupal, ella gana esos 900.000 pesos, pero como esta es una actividad exponencial, la facturación de la gente que conectó Laura le suma a Laura, pero también le suma a ustedes. Y automáticamente Mercedes, esto lo podemos hacer en un lapso de seis a doce meses, está ganando tres millones y medio con esta actividad. ¿Qué tuvieron que hacer? Consumir de fábrica, o consumir algo que ya hacen. Conectar o compartir la idea con otras personas que estén buscando una alternativa. Hoy hay un montón de personas en nuestro país buscando alternativas, que si no les llegan a ustedes con una oportunidad, les va a llegar otro con otra oportunidad. Y, por último, enseñarles cómo expandir y cómo construir esta actividad a esas personas. O sea, que ellos puedan desarrollar lo mismo que ustedes. Y por eso generan estos ingresos. Pero, además de generar estos ingresos, y tengo poquito tiempo porque empecé un poquito más tarde el Zoom por algunos problemas técnicos, miren, además, todos los años, si les gusta viajar, yo no empecé por viajar, pero yo empecé porque quería pagar un alquiler, porque queríamos mudarnos con mi novia en ese momento, mi mujer, y no podíamos ni siquiera pagar un alquiler. Entonces, nosotros, nuestro primer incentivo fue eso, pagar un alquiler. Hoy estoy hablando de mi propia casa y puedo hablar de un montón de cosas materiales, pero lo interesante y lo que más destaco es la cualidad del proyecto de generar tiempo. Hoy tenemos tiempo para disfrutar y hacer con ese tiempo lo que nosotros queremos. Miren, además, y me voy de tema, por esta facturación grupal, todos los años vas a tener un viaje a distintas partes del mundo. El primer año después de realizar esta actividad, conocimos Bahamas, al otro año estuvimos en Las Vegas, hemos estado en Miami, hemos estado en Cruceros, hemos estado en Disney, hemos estado en Brasil, en Punta Cana, en Xcaret, México, estuvimos hace dos o tres años, y ahora en noviembre volvemos a ir a la Ribera Maya, al Hotel Xcaret, busquen Xcaret. O sea, espectacular, es el lugar más exclusivo de Latinoamérica. Todo, absolutamente todo, pago. Todo gratis. Y vos, si arrancás ahora, tenés la posibilidad de ganarte un viaje de estas características el año que viene. Así que, ¿qué tenés que hacer? Armar un equipo que mueva unas 30 cajas de productos, para que tenga una referencia y ya te vayas a hacer un video. Bien, que sí, bueno, más viajes. Ahora, viajes acá con nuestra niña. Acá tengo, como para que tenga una referencia. Vos llegás a crear ese grupo de 30, 40 personas, o un grupo que mueva unas 30, 40 cajas de productos, tus ingresos son, la primera opción que está ahí, unos 3 millones y medio mensuales. Ahora, hay más. Que eso se los dejo para la persona que los invitó a esta charla, para que les explique cómo lograr los otros niveles. Emera, la diamante, todo nombre de tierras preciosas, que no es necesario que se los acuerden. Pero lo que sí es interesante, que ustedes entiendan, que además de esto, hay mucho más. Que sí, lo tengo que explicar acá. Estamos hasta las 4 de la mañana, que no es la idea. La idea es que puedan comprender que hay una oportunidad. En principio, es generar un ingreso adicional, pero con muchísimo potencial para generar dinero y generar tiempo de calidad y experiencia, como los incentivos que les acabo de decir. Bien. ¿Cuáles son los productos? Yo les dije que hay pasta dental. Les mostré, de hecho. Pasta dental, cepillo de diente, spray bucal para el aliento, no sé si son de besar mucho o no, pero está bueno. Tener buen aliento. Enjuague bucal, cepillo de diente, bueno, creo que ya les dije. Multibuso, el que reemplaza el cifre, el mister músculo, es decir, limpiar el horno, lavar el perro, limpiar el piso, limpiar el auto, desengrasar lo que se te ocurra. Un productazo, detergente para plato jabón, en polvo jabón líquido suavizante. De todo lo que uno usa cotidianamente, desde que se levanta hasta que se acuesta, para el consumo y la higiene personal y del hogar. Una línea de complementación nutricional orgánica para toda la familia, como este jugo, por ejemplo, ahora que el cambio de clima, que hace calor, que hace frío, que me pongo, que la alergia, que cuando pasa de, que llega el invierno, tenés el refrío, que ahora que pasa la primavera, tenés las alergias por las flores y todo eso, tenemos vitamina C, tenemos jugos con vitamina C, con multivitamínicos, multiminerales, omega 3, tenemos calcio, magnesio, vitamina D, o sea, la mejor, la mejor, y no exagero, línea de complementación nutricional del mundo. Si ustedes ponen, ¿cuál es la empresa que más vende en el mundo multivitamínico? Va a ser Nutrilite. Si ponen Nutrilite y ponen Milan, van a ver todos los convenios que tiene el Milan con Nutrilite. Un jugador de fútbol del Milan no vale dos pesos, vale millones de dólares, no van a poner en juego su salud para recomendarle cualquier cosa. Y así puedo darle un montón de ejemplos sobre esa súper línea de complementos que tenemos y una línea de belleza, cuidado facial, maquillaje, cosmética, sin parabenos, sin petrolatos, todos con sustratos botánicos, espectacular, todos los productos son ecológicos, son biodegradables, tienen un montón de cualidades, son productazos todos. Y los precios son extremadamente competitivos. Así que bueno, los números de los ingresos ya se los hablé. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está la trampa acá? Hay un sistema de educación continua, un programa educativo continuo, significa PEC, audios, miren, yo estoy gracias, yo estoy acá hablando hoy con el resultado gracias a que escuché un audio que en ese momento duraba una hora, ahora dura unos cinco minutos. Seguramente la persona que te invitó, si a vos te interesó lo que yo te acabo de decir, te va a mandar un audio, uno, dos, tres, o te va a conectar a información, audios, videos, libros, eventos, que gracias a ese sistema de formación, uno se transforma de nutricionista a una mentalidad más empresarial o empieza a entender un poquito al menos cómo construir este proyecto, de docente a construir este proyecto, de albañil a construir este proyecto, de, no sé, cartero a construir este proyecto, de estudiante, de jubilado a construir este proyecto, hoy hay muchas personas que cumplen 60, 65 años que están arrancando con esta actividad porque se dan cuenta primero que es una fuente de ingreso que les va a ayudar a estar mejor en sus años venideros, en sus años de júbilo y después también porque se sienten jóvenes, se sienten activos y está bien que así sea para mantener un poco la cabeza en movimiento. Entonces, sistema educativo, a ver, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo con esta actividad? Primero, habilito una plataforma y consumo a costo todos los productos, o sea, primer punto, se van a ahorrar plata de por vida, yo creo que por solamente ese punto deberían hacer esta actividad. Segundo, comercializo con la modalidad de venta directa, o sea, compro el producto y lo vendo, lo compro a costo, lo vendo a cliente, eso es venta directa. Y dropshipping es conecto, ustedes literalmente pueden generar una distribución a todos los rincones del país, pueden distribuirle en toda la Argentina, pueden distribuir a toda la Argentina, armando cuentas cliente, le genera una cuenta cliente a la persona, por ejemplo, yo tengo mi tía, no sé, mi tía María que vive en Ushuaia, fantástico, le armar una cuenta cliente a la tía María, la tía María compra, le llega sin costo de envío, gratis, sin costo de envío, el producto que la tía María así compre en la pasta dental, en vez de comprársela al chino, la compra por la plataforma y le genera la ganancia a ustedes de ese producto que vendieron, o sea que literalmente pueden tener clientes en toda la Argentina. Con esto las personas a que se beneficien con este sistema y generen ingresos por la facturación, esto se trata de compartir la idea, o sea, el próximo miércoles va a haber una charla similar con una persona con resultados también que va a estar explicando esta actividad. Conéctenla para que escuche esta información y si arranca, ya van expandiendo su negocio. Y por último, me entreno en mi capacito porque cualquier cosa que valga la pena necesita una capacitación. Uno necesita formarse, entender, comprender de qué se trata y cómo hacerlo funcionar. Así que creo que acá, hasta acá llegamos. Dejo de compartir, ahora los miro, los observo, a ver si hay alguno dormido, sé que están dormidos, píganse una lavadita de cara, ahí, sacúdanse un poco, fantástico. Ahí estamos. Por lo menos hay alguno sonriente que es importante, eso es muy importante, de paso, yo también me cargo de energía. Fantástico, amigos, miren, hemos terminado con la explicación. Si algo es lo que yo les acabo de decir, al menos les retumba, no significa que hayan conectado conmigo, que yo les agrade, capaz que pensaban que el que iba a hablar tenía pelo, ojo celeste, no sé, lo que sea, no importa, no importa si yo conecté, pero si algo de lo que yo les dije les llamó la atención, pregúntenle a la persona que los invitó, porque si entienden lo que nosotros entendimos, literalmente pueden tener una vida completamente diferente, y no exagero con lo que digo, porque les puede cambiar su ingreso, su estilo de vida, las experiencias, su vida, su familia, y un montón de cosas. Les dejo un abrazo, que tengan buena noche, y en uno o dos minutos volvemos a entrar.